A ver, a ver, estamos en vivo, hola, hola, estamos en directo, aquí estamos un poco a la improvisación, bueno, improvisado no, que lo hemos organizado todo bien, pero estamos al natural, es eso, estamos aquí cómodas, entre amigas y en confianza, bueno, bienvenidos a todos los que se vayan a estar uniendo en directo y que vean esto luego en grabación, estamos transmitiendo desde mi página de Facebook, soy Maricarmen Grisolía en mi nueva dieta.com Yo me hago la presentación porque Zayda Palma de DancePandemic.com también está hoy y estamos en plan entrevista mutua hoy, ¿ok? Así que bueno, digo que Zayda es la invitada de honor en el día de hoy, estamos haciendo estos directos con las bellas, preciosas y maravillosas mujeres que se han unido a mí en el proyecto de MadreFeliz.com, que es un paquete de regalos que armamos para obsequiar a todas las mamás y mujeres bonitas por el día de la madre, en principio el mes de la madre, bautizamos nosotros, todo el mes de mayo. Y Zayda ha aportado un regalo muy, muy bonito y muy especial y muy exclusivo, como todos los regalos que están en MadreFeliz.com para el paquete y de eso vamos a estar hablando. Pero vamos a hablar sobre todo primero mucho de, bueno, de lo que hacemos cada una. Yo sobre todo quiero mucho escuchar lo que Zayda nos va a contar hoy. Zayda es profesora de danza del vientre, de belly dance, así que bueno, ahorita le voy a dejar que se presente. Y vamos a estar conversando un poco de, bueno, esto del belly dance un poco qué es, qué nos puede aportar quizá a nivel, todo lo que pensamos, pensamos como actividad física, pensamos para reducir la barriga, será verdad, será no verdad. Y sobre todo para qué nos puede servir y cuáles son los aportes a nivel de salud, quizá sobre todo emocional y salud mental, que nos da la danza del vientre y hablaremos de autoestima y hablaremos de la relación con nuestro cuerpo y de varios temitas y nos meteremos por ahí, por eso. Entonces, bueno, gran presentación. Si tienen preguntas o dudas para Zayda o, bueno, para mí, por supuesto, pero sobre todo para Zayda en el tema de la danza y específicamente la danza del vientre y cuáles pueden ser sus beneficios, pues pueden dejar sus preguntas que haremos un huequito al final para responder. Así que bueno, Zayda, me callo, te dejo que te presentes. Ana, cuéntanos quién eres. Pues, qué tremenda presentación, muchas gracias por la invitación, muchas gracias también por la invitación a participar en el proyecto Madre Feliz, que es maravilloso y precioso y me ha hecho una ilusión tremenda. Y pues nada, me llamo Zayda y como bien has dicho, soy profesora de danza del vientre, llevo ya 20 años dando clase, es muchísimo, muchísima experiencia ya y bailando, soy profesora y también soy alumna, o sea que nunca dejo de aprender. Y bueno, más allá del título oficial de ser profesora de danza del vientre, yo siempre digo que me gusta, no que me gusta, que me dedico a acompañar a las mujeres a conectar con la alegría a través de la danza, con la alegría de bailar, que no nos roben la alegría nunca. Por esto, el apunte que hablabas, que decías de la salud emocional y del bienestar y de la autoestima, porque es cierto que bailar trae muchas cosas buenas, te ayuda, siempre hablo de que ayuda a hacer alquimia con las emociones que son un poco más incómodas, que no malas, no negativas, pero incómodas y nos gusta transformarlas, ¿no? Llevarlas a otro sitio. Así que, bueno, ese es mi trabajo, ¿sí? Y para madrefeliz.com, lo digo ya, ¿por qué no? Preparé una clase para embarazo, parto y posparto, una clase de danza del vientre, de iniciación, muy sencillita, porque la danza del vientre tiene mucho que ver con todo el proceso de la fertilidad y maternidad desde hace muchos años, muchos, 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 muchísimos, y bueno, pues creo que es una herramienta muy, muy buena. Y he tenido alumnas embarazadas en clase, que se han beneficiado mucho, alumnas que han dado a luz, por supuesto no, en clase, pero durante... Pero, madre mía, creo que me pasaría fatal, pero sí que han dado a luz siendo mis alumnas y luego han venido a clase con sus bebés y ellas se han beneficiado de clases normales de danza del vientre, normales y corrientes, con un grupo de alumnas no embarazadas o que no habían sido mamás, así que creí oportuno hacer este aporte. Pues eso es súper interesante y, de hecho, bueno, yo no sé absolutamente nada de danza del vientre, así que aquí voy a aprender un montón contigo. Ya te escuché en uno de los otros directos con otra de las compañeras de Madre Feliz y habías comentado algunas cosas allí que me gustaría tocar sobre tu regalo y la relación entre lo que hace la danza del vientre como actividad física, como movimiento y el beneficio que esto pueda tener a nivel, mencionando otra vez, de los músculos internos de la pelvis y todo esto. Entonces, me parece esa parte súper interesante, Zayla. ¿Nos puedes comentar un poquito sobre eso? Claro que sí. Mira, en el cuerpo, así muy, muy resumidamente y muy a grandes rasgos, por favor, que no me den patadas los técnicos en educación física, tenemos dos tipos de musculatura en el cuerpo, la musculatura voluntaria y la involuntaria, ¿no? Digamos que todo lo que son vísceras, incluyendo el útero, por ejemplo, todo el movimiento involuntario, que de esto tú sabes muchísimo más que yo, de los intestinos, son fibras musculares lisas, involuntarias, ¿no? Que se contraen sin que nosotros queramos y luego tenemos las voluntarias. Dentro de todos los movimientos que hacemos en danza del vientre, muchos de ellos, porque como danza es algo muy completo y que envuelve el cuerpo entero, nos enfocamos muchísimo en la zona de la pelvis, a muchos niveles. Cuando una mueve la pelvis, en muchos planos y en muchos ejes de movimiento, lo que está haciendo es poner en marcha las fibras voluntarias que generan estabilidad en la pelvis y en la cadera y en el suelo pélvico, que es un lugar con el que tristemente las mujeres no conectamos en muchas ocasiones hasta que no vamos a tener un hijo, hasta que no estamos embarazadas, que ojalá no fuera así, pero es nuestra, es mucha, es la realidad de muchas. Y también pones en marcha un montón de movimiento, ¿no? Movilizas un montón de fibras involuntarias que están en el útero, que no son de contracción voluntaria, que son las que se sienten, por ejemplo, cuando se tienen dolores menstruales. Los dolores menstruales no son más que contracciones del útero expulsando la menstruación, ¿no? Pues lo que ocurre en el parto es algo muy parecido multiplicado por la cantidad de fuerza y de energía que hace falta para un parto. Entonces, al mover las fibras musculares del útero, que están dispuestas como en diferentes orientaciones, lo que haces es relajar, porque el movimiento en los músculos siempre genera relajación, sean voluntarios o involuntarios esos músculos, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos el cuello un poquito, si hemos dormido mal y tenemos el cuello ahí un poco como que nos está mordiendo un chihuahua, cuando movilizamos el cuello vemos que durante el día ese dolor se va disminuyendo. Desde que empezamos por la mañana con el pico de dolor, ¿no? El movimiento nos ayuda a disminuir el dolor y esto no es más que un resultado de la relajación que viene del movimiento. Es la misma historia con el útero, a muchos más niveles, ¿no? También se oxigena, llega más sangre al lugar y con más oxígeno hay más movimiento, es vida en general, ¿no? Totalmente. Entonces, claro, en un embarazo las fibras del útero se tienen muy muy tensas, ¿no? Se están estirando para poder alojar ese bebé y después del parto esas fibras quieren volver a su ser, quieren volver a donde estaban porque ya no tienen que alojar algo tan grande dentro. Y lo mismo pasa a nivel de suelo pélvico, que son unas fibras, que estas en este caso sí que son de contracción voluntaria, todas podemos apretar nuestros músculos del suelo pélvico y sentirlos. Y también a nivel del abdomen, también a nivel de, bueno, la diástasis abdominal que a muchas embarazadas les sonará. Y pues todos los movimientos de lanza del vientre ponen en marcha toda esa musculatura especialmente. Y esto es lo bonito de la lanza del vientre y lo increíble de ella. Pues yo sí estoy aquí maravillada y fascinada porque nunca lo había pensado, la verdad, nunca me lo había planteado este tipo de baile específico como tan terapéutico en ese sentido, ¿no? Físicamente. Es verdad lo que dices, yo he tenido tres hijos y claro, todo lo que ocurre a nivel de los músculos internos es brutal, es un cambio, lo conversamos con Patricia Sánchez hace un par de días, de lo que implica el embarazo a nivel físico para nuestro cuerpo es un cambio bastante brusco y bastante rudo, porque es un cambio muy grande. En poco tiempo. Claro, es realmente una cosa muy brutal, es que no encuentro otra palabra mejor. Entonces, claro, esos músculos se resienten bastante si no les prestamos atención y es lo que vienen todos los problemitas después, que bueno, quizá no hablamos mucho de ellos porque son incómodos, pero sí, la diástasis abdominal, la separación de los músculos del abdomen, esa apertura que queda allí, que luego causa problemas, problemas, dolores de espalda y una cantidad de problemas que vienen después del embarazo que uno decía, bueno, pero antes no tenía esto y ahora sí es porque pueden venir esas cosas, la incontinencia y una cantidad de cosas que quizá no se desarrollan inmediatamente después del parto, pudiesen venir más adelante si no prestamos atención a esos músculos y de allí quizá la importancia de todo lo que es la reeducación abdominal, la reeducación del perineo y todas estas cosas. Y es, qué bonito que una actividad placentera y catártica y relajante como es la sal, entre lo que estoy segura que nos va a comentar también en la parte emocional, tenga estos beneficios tan profundos a nivel físico. Es genial. Sí, sí. Y además ocurre, o sea, ocurre, no es algo que tú vayas buscando. De pronto, te comentaba que he tenido alumnas embarazadas que no venían a clase buscando un embarazo perfecto o un parto perfecto, pero que gracias a la danza del vientre, muy probablemente gracias, porque obviamente no tenemos un grupo de control ahí para hacer un estudio científico, ¿no? Pero muy probablemente gracias a la danza del vientre han tenido un mejor parto, un mejor embarazo y un mejor posparto. Pues qué maravilla. Entonces, esta clase que tú hiciste específica sobre este tema está ahora disponible de forma exclusiva para MadreFeliz.com, que iba a estar disponible solo hasta el 18 de mayo y que decidimos extenderlo porque muchas veces estaban aficiando, estaban muy contentos y nos parecía que, bueno, el mes de mayo hasta el 31 disponible, esto en MadreFeliz.com. Y ahora entremos un poquito down the rabbit hole, un pelín, a saída, a danza del vientre, adelgazamiento, quema de grasa, barriga... ¡Tan, tan, tan, tan! ¡La pregunta del millón! ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿No sabes cuántas veces me han preguntado, oye, y bailando danza del vientre se pierde tripa, se pierde barriga y se adelgaza y se... ¡Oye, oye, oye! ¡Queríamos saber! A ver, a ver, a ver. Voy a sacar a mi punky, mi punky, mi punky interna aquí. A ver, vamos a ver. Adelgazar es un proceso muy complejo. Tú lo sabes mejor que yo, porque te dedicas a eso. Adelgazar es un complejo... ¡Uy, un complejo! Es un proceso complejo, en el sentido de que muchos factores incluyen en el peso, o incluyen, no influyen, ¡madre mía, estoy! Influyen en el peso de una persona. En el peso final que una persona tenga, hay un montón de factores, ¿no? Estamos hablando de salud emocional, de vivencias pasadas, de relación con la comida desde hace un montón de años, de cómo uno aprendió a relacionarse con la comida desde su infancia, y también de la actividad física, ¿no? Y también de las peculiaridades genéticas de cada cual, ¿no? Y tú, o sea, a mí me encantas porque tú te basas en evidencia científica. Me encanta tu approach. Perdóname, es que no vivo en España y se me olvidan las palabras. Sí, lo yo te iba a preguntar hace ratito sobre eso, pero bueno, lo dejamos después porque me parece hiper interesante ese temita específico, pero sí. Sí, pues hay muchos, muchos factores que influyen en el peso. Entonces, ¿la danza del vientre adelgaza? Pues mira, si tú estás en un proceso de adelgazamiento, puede ser que la danza del vientre te ayude a adelgazar, claro que sí, porque es un ejercicio físico, como ejercicio físico hay gasto calórico y ya está. Ahora, ¿ahora que la danza del vientre te va a transformar como una varita mágica, como si fuera un milagro? Pues no, lo siento, pero no. Y tampoco me gusta que la gente venga buscando eso a clase. ¿Por qué? Porque venimos, o sea, también, bueno, y esta ya es mi crítica personal, ¿no? Que de la que hemos hablado un poquito antes. Y es que a mí no me gusta que se adelgace. Yo soy una persona que he sufrido mucha gordofobia a lo largo de mi vida, ¿no? Y es algo que se ha quedado ahí en mí, que me he tenido que trabajar mucho. Y no me gusta que se adelgace desde la necesidad estética, de la necesidad de ser aceptada o aceptado por otros. Me gusta que se adelgace desde el amor propio y desde la alegría, ¿no? Yo en un momento de mi vida adelgace 30 kilos, yo sola, porque estaba mejor que nunca emocionalmente. Porque era el momento en el que más me quería, era el momento en el que más energía y foco tuve para cuidar de mí misma y cuidar de mi alimentación. Entonces, no busquemos el milagro de adelgazar en nada y tampoco en la danza del vientre. Ahora, que si incluyes la danza del vientre en tu proceso de adelgazamiento, ¿te va a traer muchos beneficios? Seguro que sí. Estoy, vamos, o sea, 100%, garantía de satisfacción, 100%. Ahí, pegatina roja. Total, total. Es que no lo dudo, lo más mínimo, además, concuerdo al 100% con lo que dices, de que si yo asumo un proceso de adelgazamiento, que lo decimos así, asumir un proceso y tal, como si fuese gran cosa, pero es que lo es, porque es un cambio de hábitos esto. Como tú bien dices, es un conjunto enorme de decisiones y de factores, a veces propios, a veces externos, que nos han traído al punto en el que estamos hoy día con respecto a nuestro peso, pues para cambiar eso va a haber que trabajar, ¿no? En varios de esos aspectos en los que podemos trabajar, que no es en todos. Entonces, si yo vengo con esa, si yo quiero asumir ese cambio, pues tengo que entender que lo mejor y lo que más funciona esto, sin duda, y lo has vivido tú y yo lo he observado también en mi propio cuerpo y en toda la gente que ayudo, que cuando se hace desde una posición de respeto, de autocuidado, o sea, me tengo que querer porque cuando me quiero me cuido, es a partir de ahí de donde podemos avanzar. Y claro, entonces, respaldo absolutamente tu recomendación slash regaño de si vas a hacer danza del vientre, hazlo porque es algo que te llama la atención, que te hace feliz, que te va a producir placer. Y evidentemente luego tendrá los otros beneficios en el otro nivel, pero no se hace esto para adelgazar. No hago hacer ventre porque me va a hacer bajar de peso, lo hago porque me va a hacer feliz y porque, bueno, como trae otros beneficios también, eso me va a funcionar perfecto. Entonces, es algo que me parece fantástico y entiendo tu experiencia, quizás, no sé si quisieras compartir quizás un poquitico más sobre eso, porque, claro, danza del vientre, ¿no? Entonces uno piensa automáticamente en aquellos movimientos, en la parte sexy, en que te tienes que ver bien y tal y no sé qué. Y tú estás allí tan linda con tu barriguita, con tus rollitos, con tu grasita. ¿Cómo se maneja esa parte? Y quizás con esto entramos un poco ya en la parte también de la percepción del cuerpo, de quizás la vergüenza de la parte de la autoestima, porque eso es una cuestión sensual, es una cuestión donde estás un poco despejada de ropa en esa zona y hay tanta gente que está traumada absolutamente con su barriga, sobre todo después de que hemos tenido hijos en el caso de las mujeres que hemos estado embarazadas, queda la piel floja, me queda una barriga que antes quizás no tenía, me salen las estrías. Entonces, ¿cómo has observado quizás tú, de pronto a nivel personal, de pronto en tu estudio con tus alumnas? ¿Qué nos puedes contar sobre eso un poquito? También me gustaría añadir, no solo cuando una mujer ha tenido embarazo, sino cuando hay grandes pérdidas de peso, la piel se queda flácida. Yo no soy mamá y tengo un montón de estrías y tengo la piel blandita de la barriga. Claro, claro, es que es ese proceso de una piel que estuvo estirada por un bebé o por un exceso de kilos y que eventualmente pasan allí cosas. Mi piel es cuatro tallas más grande de lo que es mi cuerpo ahora y es lo que es y no pasa nada. Bueno, ¿cómo se vive este proceso? Pues a mí también me cuesta trabajo porque como todo el mundo, pues yo tengo mi gordofobia también internalizada y también tengo este concepto dentro de mí de que delgada es mejor porque delgada me quieren más, porque delgada gusto más, ¿no? Y más siendo profesional de una danza como esta en la que, como tú dices, muchas veces se baila con la barriga al descubierto. Entonces, mi forma de enfrentarlos a lo bonzo es, me da igual, yo voy a enseñar la tripa, esta es mi tripa, yo soy así y no tengo nada que ocultar y no tengo nada de lo que avergonzarme. Y es, a pesar de sentir ese miedo y de sentir esa vergüenza y de esta autocrítica que yo también tengo y de este juicio interno tan fuerte, lo muestro, punto. Haciendo eso, como profesora, primero me tocó mostrarlo porque es una forma de que las alumnas entiendan los movimientos, ¿no? Vamos a ver, si mi objetivo es que tú entiendas cómo se hace algo, yo me tengo que levantar la camiseta y mostrarte cómo se hace, ¿no? Además de muchas otras herramientas. Y empezamos por ahí. Y luego es como, bueno, pues tampoco es tan malo, ¿no? Y luego te das cuenta de que no estás sola. Resulta que estos cuerpos modélicos, ¿no? Son eso, son modelos, pero no son la norma. Si es un porcentaje de los cuerpos de las mujeres, son como los que salen en las revistas que tenemos como estándares de belleza absoluto, pero eso es un porcentaje y además es un porcentaje pequeño. El resto de las mujeres tenemos cada una un cuerpo totalmente diferente. Entonces, es como una aceptación de tu propia realidad con tu cuerpo como es a través de la danza porque cuando bailas, no sé si tú has mencionado la palabra trauma, creo que sí, pero, y si no da igual porque cuando crecemos, las mujeres en general tenemos este pequeño trauma de la estética, pequeño o grande, dependiendo de cada una, ¿no? Que si nos tenemos que depilar, que si nos tenemos que maquillar, que si hay que estar sexy, que si hay que estar, que esté suave, que huela bien, que, bueno, es como todo el... y todo el pack indivisible. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando bailas tú te enfrentas a eso, ¿no? Si tú estás haciendo movimientos de cadera y tienes por ahí un complejo con tu barriga, no te queda otra que mirarte la barriga o directamente o en el espejo y ver tu realidad y asumir tu realidad. Y hay muchas cosas ahí, ¿no? Con mucha historia de dismorfia corporal, que es como cuando tenemos como dos imágenes de nosotras mismas. Una que es la que nos imaginamos que somos cuando cerramos los ojos y otra que es la que vemos en realidad en el espejo. La danza te confronta a esa imagen del espejo, te pone esa delante de la que tú tenías. Y de alguna forma, no es magia, pero ocurre, iba a decir mágicamente porque la verdad es que es muy bonito sentirlo así, de alguna forma esas dos imágenes se van acercando cada vez más, ¿sí? Y eso, empiezas a valorar tu cuerpo ya no solo por la imagen que da, sino también por las capacidades que tiene y por esa capacidad de bailar y de moverse. Y empiezas a aceptar y a querer tu cuerpo así y como es. Y a ver lo bello, que esto es lo bonito, así como es. Porque ves unos movimientos que quedan súper bien en tu cuerpo, sea como sea. Y si no quedan bien, es porque es un juicio externo, ¿sabes? Es porque estás poniendo ahí una voz en ti misma que no es tuya. No sé si esto responde a tu pregunta, pero esto... Es que es muy profundo, porque aquí estoy un poco... Es muy profundo, claro, son cambios, obviamente son cambios que llevan tiempo y a veces ni siquiera nos damos cuenta, son cambios inconscientes que ocurren cuando una baila y cuando una va yendo a clase semana tras semana y semana tras semana se va enfrentando no solo a su propia imagen, sino también a sus límites corporales de movimiento, ¿no? Todas nos hemos podido imaginar... Yo quiero ser una bailarina y me quiero poner la pierna aquí arriba, ¿sí? Y esto está en tu visualización, pero la realidad física de tu cuerpo es que no lo puedes hacer a no ser que entrenes mucho. Y aunque entrenes mucho, hay gente que ni siquiera puede hacerlo por genética, ¿no? Por cómo sus articulaciones están. Pues con la danza del vientre lo que tenemos es que no es una danza tan exigente como en el cuerpo, como podría ser, por ejemplo, el ballet clásico. No hace falta que entrenes como un atleta para bailar la danza del vientre. Son movimientos muy naturales, muy asequibles, por gente que en principio no tiene ningún nivel técnico y ningún nivel superatlético, que se ven bonitos enseguida y que se sienten gustosos enseguida. Y hacer ese match de gusto al bailar y de empezar a disfrutar de la propia imagen bailando, eso es la magia de la autoestima, sumada a la aceptación social que tienes en tu clase con tu grupo de mujeres, que te sientes súper segura, acogida, y son todas iguales que tú, mujeres que están bailando ahí como tú, con tus miedos, cada una con sus complejos, otra con los pechos grandes, otra con los pechos caídos, otra con la cosita de aquí de abajo de los brazos, cada una con lo suyo. Aleluya, aleluya, cada una con la suya, siempre digo. Qué lindo. Me parece muy linda, Saida, porque fíjate que tú vas comentando y yo me voy pensando en igual la experiencia que tengo con las personas de las que yo ayudo y qué sé yo, hay procesos en los que a veces les pido que se tomen fotos y que las compartas para poder observar procesos de cambio en el cuerpo que a veces no se ven en la báscula, ¿no? Para tener una visión más global. Y para muchas personas el enfrentarse a esa primera foto es una cosa monumental, es muy difícil, es súper difícil. Muy duro. Porque con el tiempo, con el pasar del tiempo, la forma de lidiar con la dismorfia, como tú estás diciendo, la forma de lidiar con la no aceptación del cuerpo fue dejar de verme. Me dejo de ver en el espejo, me dejo de pensar, me dejo, y claro, entonces es un abandono, ¿no? Buscar otra vez enfrentarse a cómo es mi realidad hoy día es duro para muchísimas personas. Entonces, qué bonito esta, me gusta mucho la analogía que haces de, ok, allá está mi imagen en el espejo, aquí está mi imagen en mi cabeza, y eventualmente hacer algo que me permita juntar ambas. Y que cuando eso ocurre, es el momento, es entonces esa aceptación y a partir de allí yo puedo empezar a trabajar otra cantidad de cosas. Entonces, me parece precioso lo que estás diciendo, ¿no? Sí, sí. La verdad es que es increíble. Es bonito y es muy necesario. Y bueno, ahí tenemos. ¿Por qué la danza del vientre puede ayudar a adelgazar? Pues, por todo lo que has dicho ya. Claro. A nivel emocional, físico, es que es un encaje perfecto. Claro, y lo otro, lo que comentas, que siendo, no parece, ¿no? Yo que me vería negada totalmente, pero ya me dan ganas de ir a una clase contigo. Pero es muy abierto que mencionas que no es muy exigente a nivel técnico, a nivel físico, porque a veces, claro, para las mujeres que quizá quieran empezar con algo un poco más sencillo, más simple, y no se ve para nada simple cuando lo ejecutas, ¿no? Entonces, bueno, eso da un poquito de pie a decir, ok, puedo arrancar con algo un poquito más fácil, menos exigente para mí, que me va a permitir progresar relativamente rápido. Me parece genial esa parte también. Mira, en mi blog escribí un par de artículos, son bastante recientes, la verdad. Uno de ellos, que se llama Primeros pasos en danza del vientre, que podrás poner el link por ahí, está precisamente escrito y diseñado para romper con esto de, yo no puedo hacer, yo no voy a poder nunca hacer esto. Por supuesto que puede, son, ahí te enseño en este artículo varios pasos, así como en un orden bastante lógico para que puedas aprender desde cero y puedas entrar en contacto con lo que es danza del vientre. O sea, de verdad que es asequible. Es verdad que tiene sus complejidades, hay mucha coordinación ahí metida, hay mucho, y también hay exigencia física si se quiere llegar a ciertos niveles, por supuesto, pero disfrutar de la danza se puede hacer así, ya. Disfrutar y conectar con esa alegría, que para mí es lo más importante. Qué bonito. Y justo respecto a eso, Saira, porque comentaste el espacio de seguridad que se crea en tu grupo, en la clase, quizás nos salimos un poco y leí del tema, pero es algo que me da curiosidad, tú vives en Londres. Tú tienes tu estudio en Londres. ¿Cómo tú atiendes personas locales? ¿Hay personas de habla hispana que vienen a tu clase? ¿Cómo manejas esa parte? ¿Ya has visto quizá alguna diferencia a nivel cultural o una vez que están ahí dentro de todo? Me da mucha diferencia. Muchas diferencias. Bueno, yo soy de Madrid. Yo empecé a bailar en Madrid, empecé a dar clase de danza en Madrid. Y yo me vine a Londres hace seis años, más o menos, casi seis años ya. Aquí, a nivel cultural, lo que me encuentro son cuerpos mucho más rígidos de los que me encontraba en España. A la gente le da mucha más vergüenza moverse aquí. Es una cultura mucho más mental y mucho menos física. En España enseguida salimos de fiesta y nos ponemos a bailar ahí una rumba y da igual. No tenemos esta crítica tan grande de yo no sé bailar. Que también hay gente que la tiene y también hay mucha gente que lo sufre esto, pero no es tan grande como es aquí. Aquí la gente solo baila si bebe, desafortunadamente. O sea, en general, hablo en general. Ojo que es una generalización que yo sé que no todo el mundo es así. Cuidadito, no se me ofenda nadie. Pero en general la cultura es esa. Si me tomo dos pintas de cerveza, bailo y no pasa nada y me da igual todo. Si no me las tomo... Entonces, enseñar clase aquí, enseñar a bailar, lanzar el vientre aquí, es un proceso un poco diferente. En España también somos más improvisadores y nos gusta más improvisar. Nos gusta la cultura española más. Yo creo que... Tú eras de Venezuela, ¿verdad? Sí. En Venezuela sois también muy así. Yo tengo algún amigo venezolano. Diría que incluso más, es decir, los latinoamericanos igual decimos esto de los europeos, ¿sabes? Exacto. Pues fíjate, en España somos más improvisadores, más naturales. Más de, bueno, que pones ahí la música en la radio y te pones a bailar. Aquí, pues no, esto no ocurre. Entonces, hay una diferencia grande cultural. A nivel de movimiento, bueno, te podría contar mil cosas. Porque, pues por ejemplo, el manejo de los pies, el manejo de la cadera, se nota mucho. Se nota mucho la diferencia por este bagaje cultural, ¿no? De que aquí es una cosa un poco más enclaustrada, más de no te muevas, no llames la atención, no ocupes mucho espacio. Y en España, pues somos más relajados. Y en Latinoamérica, pues ya ni te cuento, que tú lo sabes mejor que yo. Entonces, esta es la diferencia mayor que he notado. Luego, yo tengo gente de habla hispana en clases, sí. Tengo gente, ahora mismo tengo gente de Colombia, tengo gente de Venezuela y el resto de España. Y tengo muchas, muchas personas de aquí, de Inglaterra. Y bueno, la verdad es que se mezclan bien. La diferencia se ve en clase también. Pero yo doy las clases en... Normalmente, quien vive aquí, cuando son clases presenciales, ahora con todo este tema... Bueno, esto quedará grabado, ¿no? Pero ahora mismo lo estamos grabando en un momento de pandemia mundial y todo el mundo es encerrado en casa y todo esto. Las clases las suelo dar en inglés porque quien vive aquí habla inglés, pero si hace falta yo digo cualquier cosa en español. ¿Pero qué ha pasado con esta pandemia? Pues que como mucha otra gente, yo me he tenido que reinventar como profesora de danza. Entonces, he empezado a dar clases a través de esta aplicación famosa que todo el mundo está usando ahora, a través de Zoom. Clases online, básicamente. ¿Y qué pasa? Que a mí me conocía mucha gente de España ya y yo tengo muchas seguidoras porque mi blog está en español y en inglés. Entonces, tengo mucha gente hispanohablante que me sigue y que quería tomar clase conmigo y se han unido a clase ahora. Entonces, estoy dando las clases en los dos idiomas, directamente. La parte que es, yo bailo y tú me copias. Ahí, obviamente, no hay lenguaje. Está todo bien, pero cuando me toca explicar cosas, pues las explico en los dos idiomas. Pero bueno, ya venía haciendo esto así. O sea, mi canal de YouTube, que por cierto, alcanzó los 11.000 seguidores hace nada y estoy como emocionadísima. Mi canal de YouTube, todos los vídeos que cuelgo en YouTube, los cuelgo en español y en inglés. Los grabo en español y en inglés, todos. Lo hago todos los dos idiomas. O sea, que estoy constantemente saltando de uno al otro. Pues qué bien, que es súper interesante porque eso sí me llamaba la atención. Como hacías y claro, ahorita se presta quizá para que lo hagas de esa manera. Igual es, sé que no es doble trabajo como tal, pero por supuesto es más trabajo que si te mantuvieras en un solo idioma. Y es genial que estés llevando la posibilidad de hacerlo con la escuela. El cerebro se me vuelve loco. O sea, dando clase. Dando clase tengo que estar pendiente de qué hacen las alumnas. Pendiente de decir lo que toca cuando uno está enseñando danza. Ahora giramos a la derecha y lo tengo que decir antes de que giremos a la derecha. Y en dos idiomas, mirando a la pantalla. Mira, bueno, a veces digo cosas en spanglish, pero bueno, las inglesas están aprendiendo español, las españolas están aprendiendo inglés. Eso está aprendiendo. Igual es una clase también de idiomas allí. Debe ser súper interesante. Es una dinámica muy bonita. Que igual aumentará también esa complicidad y esa sensación de que estoy en un sitio especial protegido en donde estamos todos en lo mismo, ¿no? Que sé que es algo que también vale mucho para el progreso. Sentirse cuidado y sentirse protegido en el ambiente en el que uno está y acompañado, como tú decías ahora, ¿no? Estamos todas en la misma onda. ¿Va bien? Perdón. Ah, ya está. Es que se me quedó el agua. Y vamos a salvar el ordenador, la Elia, con los cables. Ya está. Vamos a ponernos en horizontal otra vez. Ya yo decía que estábamos así, ¿eh? Lo que me faltaba ya. Agua por todo el escritorio. Menuda mañana llevo. En fin. Bueno, Saida, volvamos otra vez a la parte de adelgazar porque habías comentado, no sé si lo dijiste aquí, me parece que sí. Sí, pero yo lo sé, que tienes un, básicamente un libro, un mega artículo que te escribiste sobre toda esta relación de lanza del vientre con el adelgazamiento, toda esta parte. Tú cuéntame un poquito más sobre esto. Yo lo voy a poner por aquí. Sí, pues tengo un artículo en el que tú colaboraste porque te pedí ahí en la colaboración. Claro que sí. ¿Quién es mi nutricionista favorita? Pues Maricar. Ay, qué bella. Muchas gracias. Entonces, tengo un artículo que se llamaba originalmente ¿Adelgazar con danza del vientre o danza del vientre para adelgazar? No me acuerdo ahora. No me acuerdo el título, exacto. Lo reformé un poquito por la pandemia y lo adapté un poco a la actualidad de cómo no coger kilos aunque estés encerrada en casa. Y en este artículo hablo un poco de, y tú también pusiste ahí tu pequeño granito de arena, ¿no? Hablo un poco de todo lo que hemos hablado de la autoestima y de la importancia, ¿no? Cuento mi historia personal que es bastante intensa. Yo sufrí acoso escolar y, bueno, incluso mi familia me rechazaron de trabajos, por sobrepeso. Es una cosa un poco que no debería pasarle a nadie, básicamente. Y doy algunos vídeos también muy sencillitos sobre algunos ejercicios, pasos, movimientos de danza del vientre que te pueden ayudar a fortalecer ciertas partes de tu cuerpo. Por ejemplo, reducir cintura. Si tu objetivo es reducir cintura. Mi opinión personal, y corrígeme si me equivoco, es que adelgaza una entera. Que no se puede adelgazar solo la cintura sin que adelgace todo. Y que cada una tiene el cuerpo que tiene. Pero, pero es verdad que la gente que busca en Google, ¿cómo puedo reducir mi cintura? Entonces yo dije, bueno, pues vamos a hacer ejercicios para reducir la cintura. Para moldear, quizá. Eso es. Es tonificar, en realidad. Es tonificar, es darle fuerza. Y que, y que repito, vuelve a pasar lo mismo. Una viene buscando cómo puedo reducir la cintura y se da cuenta de que tiene 8 millones de beneficios más, que luego al final reducir la cintura no era tan importante. Entonces, pues tengo ejercicios así como por diferentes partes del cuerpo. ¿No quieres trabajar los glúteos? Pues haz este paso de danza. ¿Quieres trabajar la cintura? Pues haz este paso de danza. Y tengo ahí varios, varias propuestas. Es muy, es, me curre un montón. Este artículo es muy guay. Está muy bien hecho. Así que echarle un vistazo. Ahí os han puesto, Elena. Ahí puse el link. Está genial todo lo que estás diciendo. Porque hay mucha gente a la que le interesa. En efecto, van a buscar en gran parte, o en muchas ocasiones, van a buscar por estos beneficios en particular. Y pues darse cuenta que además de tener el beneficio que yo quería, tienen muchos otros. Reformulando, por supuesto, de reframing un poquito. Yo también ando un poco a la vez más que tú. Reorientando quizá las expectativas, ¿no? Porque es importante aprender y saber de lo que nuestro cuerpo es capaz. Y orientar así mejor los esfuerzos que hacemos. Y saber a dónde nos lleva esto que estamos haciendo. En este caso, entender que tiene muchísimos otros beneficios. Que sí, que puede aportar en los beneficios de figura, digamos, que nos interesan. Pero que seguro que el beneficio principal va a venir es por otro lado, ¿no? Por el lado del autochismo. El sentirme bien, el sentirme hermosa y capaz de lo que mi cuerpo puede hacer. Yo pienso que eso es sumamente valioso. Y solo en la medida en que lo vamos experimentando y lo vamos viviendo, nos vamos dando cuenta de cuán importante era. Y empieza, igual a dar quizá un poquito de nostalgia. Tanto tiempo que me di latigazos, tanto tiempo que me castigué. El no pay, no gain. Me tengo que machacar porque, qué sé yo, me comí no sé qué. Y toda esa relación destructiva con la actividad física y con la comida. Y darte cuenta que hay otro mundo, otra forma de enfocarlo. Que no solamente te hace sentir súper bien y es mucho más positiva, sino que es más efectiva. Produce mejor resultado. Yo, mira, hablando de resultados, yo tenía una pregunta para ti y es, ¿qué diferencias en resultados ves tú en tus clientas cuando una va con una autoestima buena? Y cuando esa es la base de la que se parte y cuando alguien va destrozada de me odio. O sea, ¿qué diferencias ves ahí? Mira, es muy duro porque sí que recibo mensajes, muchos mensajes. La gente cuando recién se suscribe y luego cuando recién empiezan los programas, hay mensajes duros que seguramente tú has vivido también y has visto, ¿no? Estoy como una vaca, parezco, no sé qué. O sea, somos muy duras con nosotros en tu forma, ¿no? Entonces, lo que veo también es que eso es como un estado mental en global y lo comprendo. Yo he sufrido depresión en varios momentos de mi vida por varios años y sé que cuando uno está en ese estado de tristeza, de autoestima, todo es gris, ¿no? Tienes la nube gris encima. Entonces, no es solamente el cómo tú te percibes a ti misma en tu cuerpo, sino es también tus capacidades, ¿no? Entonces, todo me sale mal, soy muy torpe, no encuentro nada, no sé leer. Entonces, realmente estás como con la mente nublada. Es muy difícil avanzar cuando estás en ese estado porque por más que quisieras una situación, mejor no logras verlo, ¿no? Entonces, para mí, cuando yo veo a las personas en ese estado, es bastante evidente que el primer paso no es cómete esto, no es sigue esta dieta. De hecho, normalmente el primer paso, de todos modos, no es ese. Pero vienen buscando justamente, dame la dieta porque cuando yo pierda X cantidad de kilos es que voy a estar bonita y es que me voy a sentir bien, ¿ok? Y realmente es todo lo contrario. Pero es que es impresionante, es todo lo contrario, Saida. Es cuando yo esté bien y cuando yo me quiera, voy a perder kilos. Entonces, para mí, buena parte del trabajo y que normalmente hago un poco otros bastidores, un poco porque es un poco de lavado cerebral que tengo que hacer o, ¿no? Lo que llaman, cuando se dan cuenta, lo describen como me cambió el chip. Realmente esa es la frase que utiliza, ¿no? Bueno, gracias al curso o con Maricano me cambió el chip. Y ese cambio de chip es ese lavado cerebral que yo digo, que es mi magia del coaching, que también lo llamo, con ellas. Y es justamente ayudarles a entender que no deben buscar la pérdida de kilos, ¿no? Y que entonces todos los esfuerzos y todo el enfoque y todo lo que yo estoy haciendo no debe ser para perder peso, sino para entender mi cuerpo y aprender a cuidarlo. Y como decíamos hace rato, para poder cuidar mi cuerpo me tengo que querer, porque lo que yo no quiero, no lo cuido. Es que es lógico. Si hay algo que yo no quiero y que no me interesa y que es horrible para mí y que no vale nada, yo no lo voy a cuidar. Y mientras yo no haga eso, no va a haber resultados, lo siento. Te puedes machacar, puedes ser súper estricta, tener fuerza de voluntad, irte con el fitness de yo no sé qué cosa. Van a ser resultados temporales, no van a durar. Todos esos resultados que muestran que así, que así, que asado, apunta de mucho, mucho, mucho esfuerzo. Y cuando dicen, no, yo sí lo logré, pero con mucha lucha, con mucho esfuerzo. Yo lo aplaudo, bravo por tu esfuerzo, bravo por tus resultados. Y por dentro, tristemente para mí es, OK, hablemos dentro de 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años, a ver qué pasó después. Porque no duran esos resultados. El verdadero resultado duradero es cuando la persona viene desde una posición de, quiero aprenderme a cuidar. Quiero aprenderme a, de pronto ahorita no me sé cuidar, de pronto ahorita yo no acepto mi cuerpo, de pronto ahorita mi cuerpo no me gusta. Cuando me veo en el espejo, me produce rechazo, ¿vale? Normalmente estamos empezando desde ahí, si no, no tendrías por qué venir conmigo, ¿OK? Es normal que arrancamos desde allí. Pero si yo arranco diciendo, necesito aprender a cuidarme, ¿OK? Es otra historia, es otra historia absolutamente distinta. Y a partir de allí, como yo quiero aprender a cuidarme, yo empiezo a escuchar a mi cuerpo, a aprender de sus señales, a aprender su funcionamiento, a entender que llevo años maltratándolo, queriendo o no queriendo, sabiéndolo o no sabiéndolo, ¿OK? Pero llevo años maltratando mi cuerpo de muchas maneras. El pobre hace lo que puede por mantenerme en viva y por seguir allí, por funcionar lo mejor que puede, por lo mal que lo trato, ¿OK? Y cuando yo acabo en cuenta de eso, ya yo me quiero cuidar, ¿no? Entonces allí empieza esa sensación de autocuidado que lo que hace es un círculo, lo que digo, el círculo virtuoso en donde cada vez voy mejorando. Porque en la medida en que yo cuido mi cuerpo, mi cuerpo responde mejor y yo me voy sintiendo mejor y mi cuerpo responde mejor y me cuido más. Y es allí donde eventualmente los kilos se van yendo, como un resultado colateral, más no como el objetivo primordial. Me encanta, o sea, es que me estás describiendo. O sea, yo en un momento de mi vida llegué a pesar 100 kilos, empecé a adelgazar por amor propio, simplemente comiendo menos cantidad. Fue el único cambio que hice. Voy a comer un poquito menos, voy a moverme un poquito más. No cambié nada más y empecé a adelgazar y ahí entré en un círculo de retroalimentación, el que llamas tú de círculo virtuoso. Qué bonito, ¿no? Virtuoso dijiste, sí, ¿no? Un bonito nombre para esto. Y era esto, ¿no? A medida que yo me quería más, me cuidaba más, perdía más peso. Y cuando perdía más peso decía, guau, es que me quiero más todavía, es que me voy. Qué ojo, quererse no tiene por qué depender del peso que una tenga, ¿no? Pero entré en ese círculo y fue como, guau. Cuando me mudé a Londres hace 6 años, también caí en una depresión. Tú sabes, por experiencia personal, que emigrar a un país totalmente distinto, con una cultura totalmente distinta, no es un proceso sencillo, es un viaje interno muy grande. Y bueno, pues yo ahí también hice muchísimos trabajos de supervivencia, que no son los trabajos de mi vida, siendo una persona tan creativa y tan bailarina y tan inquieta. Y caí en una depresión también y volví a engordar. Es así, mi cuerpo me ayudaba a seguir adelante. Y punto, y ya está. Esto es lo que hay. Así es. Muy interesante. Hay muchas vías de llegar allí, evidentemente. De una vez que te das cuenta de que lo que quieres es cuidarte, pues encuentras, ¿no? La manera que sea, como en tu caso, identificas directamente, ok, voy a empezar por esta parte y te motivas a empezar por allí. Había otras personas que eligen otras formas, ¿no? Hay muchas maneras de hacerlo, la verdad. La que yo propongo, yo llamo alimentación saludable e inteligente, porque como tú bien dices, yo me baso en la evidencia científica porque es mi formación inicial como científica. Y esta, entonces, unión entre lo que dice la evidencia científica de cuáles alimentos y de cuáles hábitos le hacen bien al cuerpo, nos ayudan a tener mejor salud. Por otro lado, lo que es esta escucha del cuerpo, lo que llamo la alimentación intuitiva, el sentido común, ¿no? Un poco, bueno, tengo que aprender a escucharme, tengo que aprender a saber qué es lo que me corresponde, que es, según lo que tú describes, la parte por la que tú arrancaste. Y un último elemento que sería, ok, ¿qué es lo que me hace feliz a mí? ¿Qué quiero yo en la vida, no? ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué me hace feliz? La conciencia. La conciencia. Qué bonito y qué importante. Qué bonito y qué importante mensaje. Es imprescindible. Cuando tú juntas esas cosas es que tú puedes realmente avanzar. Avanzas sin dolor, sin trauma, como tú dices, sin ese trauma, sin esa lucha. Y tienes, por lo tanto, resultados permanentes porque todo el tiempo estás avanzando en función de lo que te hace feliz a ti. Y puede ser que lo que te hace feliz es llegar a un punto en el que todavía tienes un cierto sobrepeso. Eso está perfectamente bien. Si te hace feliz y ojalá está suficientemente saludable, pues está perfecto y ya está. Entonces, yo pienso que eso se encuentra muy bien con lo que tú comentabas al inicio cuando empezamos a hablar de aquello de no hacer mucho caso a los estándares, sino de realmente sentirse bien uno como uno está y como no es. Y esto responde todo esto que has contado a una pregunta que tenía preparada para ti. Y es ¿por qué adelgazar se nos hace tan difícil y tenemos que recurrir a ayuda profesional? Porque es un proceso muy complejo en el sentido de que tiene muchos factores que le influyen. Así es. Y eso es así. Así es. La alimentación es sin duda lo primordial. Y yo, por supuesto, respeto y admiro la actividad física, el moverse. Cuando hablo de actividad física, hablo de movimiento, de moverse, de lo mismo que tú hablas ahora. Eso es indispensable para el mantenimiento del cuerpo, para una salud, para la longevidad y para una cantidad de cosas. Pero en términos de pérdida de peso específicamente, la alimentación es la que más pesa. Pesa mucho más que cualquier otra cosa. Pero está el movimiento y está el descanso, el sueño. Hay muchos elementos que cuentan. ¿Y qué pasa? Que estos tres grandes factores que van a venir, y no estoy hablando de la genética y todo eso, porque eso no lo podemos modificar. Eso está ahí y ya está. Pero, claro, todo esto son nuestras decisiones del día a día. Comemos todo el tiempo. Si descansamos o no descansamos, el trabajo, las relaciones interpersonales, todo el historial, todas las cosas que hemos aprendido desde niños en torno a la comida y cualquier cantidad de creencias, de aprendizaje, de cosas. Igual también lo hablamos un poquito con Patricia hace unos días. Es sumamente complejo, sumamente complejo. Entonces, hay una gran parte de aprendizaje de lo que realmente es saludable y lo que no. Y con esto, imagínate, se pueden hablar horas y horas y horas porque hay muchos enfoques. Todo el mundo quiere defender su enfoque. Todo el mundo dice que su enfoque es el mejor. Y entonces, esto confunde mucho. Sí, si tú no estudias nutrición y si ese no es tu, o tú eres un profesional o una persona que está en cualquier otro ámbito menos este, pues hay un mundo entero que no conoces, ¿no? Y si te dejas ir por lo que dicen los medios o la industria o el otro o el otro o el otro, la información es muy conflictiva. Entonces, eso confunde mucho. Entonces, una primera gran parte está en el aprender la información. Y esto vendría a ser esta parte, lo que yo llamo la parte de la evidencia científica y de toda la ciencia, ¿no? Que es lo que realmente dice la ciencia, que es bien, que no es bien o que es neutro. Porque hay muchas cosas que son neutras, ¿no? Luego, y luego, esta información y luego cómo aplicas esta información a tu caso en particular, que tienes esta, que tu cuerpo reacciona de esta manera, que tienes este historial, que tienes esta edad, que tienes esta experiencia previa con dietas que ha dejado ciertas consecuencias en tu cuerpo, que tienes este estilo de vida, que tienes este ritmo, que tienes estos horarios, que tienes, ¿ok? Estas habilidades, guau, 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 guau. Y, finalmente, ¿qué quieres tú? ¿Hasta qué punto? ¿Cuál es tu objetivo? Claro. ¿Qué adelgazamiento? ¿Qué tan importante es? Frente a otros aspectos de tu vida que son importantes y tan fácil como poner el ejemplo este de mucha gente dice que me autosaboteo, porque no sé si lo que yo quiero comer, yo sé que debería comer esto y termino comiendo otra cosa, luego me siento mal, esta culpabilidad que ataca mucho, simplemente porque hay otros aspectos en tu vida que también son importantes y que si tú no los traes a la mesa y no los pones todos un poco y no reflexionas acerca de eso, siempre vas a estar en conflicto. Entonces, claro, un profesional, ya sea nutricionista o coach, un psicólogo, ¿ok? Hay muchos profesionales que actuamos en este ámbito. Podemos ayudarte a traer a flote todos estos aspectos y ver en qué parte podemos empezar a trabajar primero. Y, entonces, claro, avanzas mucho más rápido, mucho más fácil que si lo estuvieses haciendo por tu propia cuenta. Claro, yo a mí solo me gustaría, es que escuchándote y estamos hablando de este proceso como algo súper complejo, pero quiero solo recalcar que no es imposible. O sea, por favor, que nadie diga, no me voy a meter en eso porque nunca jamás lo voy a poder y estas dos están diciendo que es una maraña de complicaciones. Bueno, se puede, ¿eh? Se puede. Y posible es. Ahora, hay que dedicar la energía, hay que querer, pero poder se puede, ¿vale? Porque me da miedo que se quede con la idea de nunca no poder gastar. No, me parece excelente que pongas la nota porque sí, ese es otro gran punto. Todo el mundo puede, todo el mundo. No hay absolutamente ningún impedimento. Tan genial que lo hayas dicho, Zayda, porque hay muchas de las preguntas que también me hacen a mí a veces cuando llegan, cuando hablo con él, me dicen, pero sí voy a poder. La gente piensa que por su edad o porque tienen la menopausia o porque tienen hipetiroidismo o porque tuvieron hijos y entonces la piel le quedó de tal manera o porque, mira, hay mil razones por las que pensamos que no vamos a poder, ¿no? Quitando, poniendo de lado la cuestión, el temita de la fuerza de voluntad que realmente no tiene mucho que hablar. Es un tema aparte también, sí. Pero bueno, eso existe cuando se hace de la manera incorrecta. Cuando lo hacemos por amor propio, lo de la fuerza de voluntad pierde total interés, ¿no? Pero bueno, la gente cree que su cuerpo está dañado de alguna manera y que no van a poder o que ya es muy tarde. No, no hay absolutamente ningún impedimento, absolutamente ningún impedimento. Lo mismo pasa con la danza, igual. Con la danza del vientre me da igual tu talla, me da igual tu edad y me da igual tu género también. En general se apuntan muchas más mujeres. Las mujeres son las que más bailan. Lo que pasa es que a los hombres les da un poquito de vergüenza esto de entrar en el mundo de la feminidad porque entonces ellos mismos tienen también su autocrítica que también viene de la sociedad y dicen, ay, es que me van a llamar esto o me van a llamar lo otro. ¿Y qué? Y que te llamen lo que quieran porque ni llamar esto ni llamar lo otro es malo ni nada de nada. Entonces, sí, también se puede bailar a cualquier edad y una se puede beneficiar de bailar a cualquier edad. Es que hay muchos paralelismos con estos temas de las edades y de los... Mira, por curiosidad, lo de los hombres, ¿ellos son los mismos movimientos o hay una versión hombre? Exactamente. En algunas danzas folclóricas que vienen de... Por ejemplo, hay una danza que se llama danza con bastón o danza del bastón que viene de Egipto. Hay roles de género muy definidos, incluso vestuarios diferentes, como en cualquier danza folclórica de casi cualquier cultura. Y ahí sí hay ciertos movimientos que son diferentes. Pero lo que es la danza del vientre como tal, el estereotipo, la idea estereotipada que tenemos de una bailarina en el vientre, que es con un fajín y un sujetador y la barriga al aire, es una danza más por y para la mujer, creada por mujeres, bailada por mujeres y los hombres se adaptan a eso. No es que haya unos movimientos para hombres, es que los hombres aprenden a hacer los movimientos que las mujeres hemos hecho toda la vida y toda la historia. Y es muy guay. La verdad es que es muy divertido para ellos. Es muy también... Se ponen ahí enfrente del espejo de su masculinidad, sea lo que sea que eso signifique. Y es muy interesante, es un proceso interesante también. De pronto hacer algo que se supone que no debes hacer porque no te corresponde ese papel por género. Pero bueno, ahí nos metemos en otros millones de conversaciones que ya hay gente trabajando en eso. Claro, sí, sí, por supuesto, hay gente que, claro, ahí entra... Sí, podemos hablar de feminismo ya. Pero no, qué interesante porque es verdad que nunca me lo había planteado y ahora que lo mencionaste, pues es bueno saberlo y claro, hay tantos temas que es lo que dices, es ponerse frente al espejo, ¿no? Y eso ya trae... Pero también es cierto que estando... Que también lo quiero puntualizar esto, ¿no? Que estando el mundo como está, también es cierto que es necesario que haya grupos de mujeres en los que las mujeres se sientan en seguridad, ¿no? Y en tranquilidad. Y es verdad que para esos grupos de mujeres, pues solo las mujeres son bienvenidas. Claro. Es lo que hay, ¿no? Que si de pronto vas a meter un hombre en una clase solo de mujeres, bueno, pues vamos a pedirle permiso primero a estas mujeres y a ver en qué condiciones, ¿no? Y no es una cuestión de exclusión, sino es una cuestión de sentirse una segura y cómoda en su clase, en su espacio de seguridad. Exactamente. Y eso tú, la profesora, lo sabes y es genial que lo mencionas también porque es muy cierto esa parte que habíamos mencionado. Bueno, pues, ay, Zayda, qué interesante. Aquí nos están diciendo, me lo pongo rapidito, Carolina dice que excelente conversa, sí. Ay, gracias, Carolina. Y Ramona, qué bien estás. Dos están dando su conocimiento. Ay, gracias. Gracias, Ramona. Muchas gracias. Pues nosotras aquí estamos, eso, la conversa, y muy encantadas las dos, creo. Y yo estoy feliz contigo, Zayda. Bueno, yo tengo una... ¿Cómo puedo trabajar contigo? ¿Qué puedo hacer? Porque yo quiero adelgazar ahora. Estoy en ese proceso. Bueno. ¿Qué hacemos? Tú ya nos contaste que tú estás dando tus clases online. Yo trabajo online desde siempre, desde el inicio. Pero, bueno, yo vivo en Francia, ¿ok? Como soy venezolana, vivo en Francia hace 11 años ya. Y trabajo como coach nutricional y nutricionista diplomada aquí en Francia desde hace varios años ya. Y siempre he trabajado online porque siempre quise trabajar en español, ¿no? Entonces, siempre lo que hice online desde mi página es minuadieta.com. Y trabajo principalmente con programas grupales porque para adelgazar se ha observado y los estudios lo que muestran es que cuando hay un apoyo grupal y cuando hay un compromiso grupal hay resultados superiores, ¿no? Y cuando lo contabilizan es bastante, es 40%, 50% de mayor tasa de resultados, mayor tasa de éxito cuando la persona lo hace en el marco de un programa grupal. Entonces, yo configure mi programa de esta forma. Y tengo programas cortos, ¿ok? Que van un poquito a ritmo más rápido para alguien que quiera arrancar un poco rápido y que desee o que simplemente necesita ciertos ajustes y quiera algo sencillo, rápido y corto. Entonces, tengo un programa de 8 semanas principalmente. Y si no, tengo un programa que es Pauline, que es el programa completo de un año, ¿ok? En cualquiera de los casos, el enfoque es como el que hemos discutido hoy, un enfoque a aprender a cuidar el cuerpo, a aprender a decidir cuáles son las, aprender a tomar las mejores decisiones a nivel alimentario y de otros hábitos de estilo de vida en función de los objetivos que yo tengo y de lo que es importante para mí en mi vida, que de manera general me van a hacer adelgazar, sí, seguramente, ¿ok? Pero que lo voy llevando en función de cómo yo quiero llevarlo, puesto que mi cuerpo y yo no solamente se trata de adelgazar, se trata de trabajar, se trata de tener mi familia, de cuidar a mis hijos y de todo lo que mi vida implica, ¿no? Entonces, ¿cómo integrar el adelgazamiento en mi vida? Entonces, es la cuestión de, no es la dieta, ¿ok? No es, no es, me pongo a hacer dieta y me aislo del mundo mientras hago la dieta y cuando ya no me puedo aislar del mundo, pues abandono la dieta y vuelvo engordar. No, eso no funciona. Y de hecho, hace engordar a la larga porque con cada proceso de esos, cada yo-yo engordo más. Sino realmente un trabajo de hábitos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la gente me busca cuándo ya se fastidió de hacer dietas, a pesar de que mi igual se llama Mi Nueva Dieta y soy Mi Nueva Dieta en todos lados. Pero es Mi Nueva Dieta, es la dieta entendida como el significado global de la dieta. Esto lo tengo que explicar siempre, porque no escogí otro nombre. Pero es la dieta, la dieta es tu forma de comer, ¿no? Claro. Que es lo que tú comes, cómo lo comes, cuál es tu cultura con respecto a la comida, o sea, todo lo que engloba la forma de comer, los hábitos alimenticios de alguien, sean los que sean. Eso se llama dieta, ¿no? Por eso hablamos de la dieta. ¿Y qué regalo preparaste tú para MadreFeliz.com? Eso, entonces, yo tengo mis programas y de manera general, una de las formas más bonitas para mí de atraer a las personas y de mostrarles que no tienen que hacer estas dietas fastidiosas, es mediante, evidentemente, recetas y comidas ricas, ¿no? Que estén bien balanceadas a nivel nutricional. Entonces, lo que yo hago no es una cuenta de recetas y, por lo tanto, me dejé para MadreFeliz precisamente un menú, porque no es lo que suelo ofrecer, ¿ok? No es lo que yo ofrezco normalmente en mi cuenta, en mi cuenta a veces comparto recetas, pero no mucho. Entonces, fue algo que quise crear especialmente para MadreFeliz, es un menú, pensando un poco en el menú del día de las madres, en los países en los que ya pasó, se lo pueden hacer cualquier día que quieran, y es un menú en el que puse recetas muy ricas, un poco toque francés, que es algo que veo. Ay, la mantequilla, francesa. Es francísimo, claro. Y elegí para este menú ingredientes que se ha demostrado que tienen un efecto positivo en el estado de ánimo. Entonces, hay ciertos nutrientes que contribuyen a nivel neuroquímico y de neurotransmisores y de manejo hormonal a mejorar nuestro estado de ánimo, nos ayudan a estar más felices, con mayor energía, estar más contentos. Entonces, yo elegí ingredientes que contienen estos nutrientes y que los mezclamos en comidas súper riquísimas para un menú completo de un día. Y ese menú únicamente disponible en MadreFeliz.com hasta el 6 de mayo, porque una vez que pase el mes de mayo ya no estará disponible en ninguna otra menú. Y si vais a MadreFeliz.com vais a poder también ver mi clase de danza del vientre para un mejor embarazo, parto y posparto. Que, mira, que si no sois mamás o habéis sido mamás hace mucho tiempo, también os va bien porque es una iniciación a la danza del vientre igualmente. Y conmigo también se puede trabajar a través de mi web, dancepandemic.com, que quiero clarificar que este nombre se lo puse hace mucho tiempo. Este nombre viene de 2016, no tiene nada que ver con el coronavirus y que estoy muy orgullosa de mi nombre porque yo lo que quiero es que haya una pandemia de danza en el mundo porque la danza trae alegría y la alegría es una emoción que ayuda mucho y que mueve montañas. Y este es mi propósito. Entonces, dancepandemic.com está en los dos idiomas, inglés y español. Tienen que buscar por ahí porque probablemente les salga primero en inglés, depende del navegador. Y tengo clases online, ahora mismo están siendo los martes a través de Zoom, clases grupales online, bien baratitas, lo podéis ver ahí también, en español y en inglés. Y si quieren, bueno, tengo programas también y tengo un programa de iniciación que estoy creando ahora que aún no ha salido, que muy pronto lo lanzaré. Así que, bueno, en madrefeliz.com, si se suscriben, ya me conocen y ahí ya les contactaré yo y en eso estamos. Y esto sí, mi página dancepandemic.com barra es. Ahí la coloqué, está perfecta. Pues eso, para danza con Saida, si quieren adelgazar con alimentación conmigo y las dos mejor. Si a las dos nos tienen de todos modos en madrefeliz.com. Les recuerdo, para las personas que vayan allí, a madrefeliz.com, solo tienen que colocar su correo electrónico, reciben un mensaje en el que les pedimos que confirmen que desean recibir los correos. Es un poco fastidioso, pero es cuestión de leyes. Para poder estar seguras de que sí que les podemos mandar esta información, reciben entonces el acceso a una página donde están todos los regalos. Son nueve regalos en total, son regalos exclusivos, todos muy bonitos, que solo van a estar disponibles el 31. Todo esto es absolutamente gratis y luego cada una de nosotras les estaremos ofreciendo información adicional para quienes lo quieran recibir. Así que desde madrefeliz.com directamente reciben sus regalos allí, así, sin compromiso alguno. Y si quieren leer más esto, son gratis, fácil, nada, 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 de nada. No, solamente que es hasta el 31 de mayo. Es el único truco. Ah, que es hasta el 31 de mayo, porque bueno, queremos un poquito darles ese empujón para que aprovechen, porque si no, ¿qué hacemos? Lo dejamos para después. Ah, después. Ahorita no tengo tiempo para mí, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, y lo dejo para después. Queremos que no se metan en esa excusa y que lo aprovechen ahora. Así que bueno, sí que lo extendimos hasta el 31, pero bueno, les quedan que 8 días. No sé ni qué día es, o sea que... Les quedan unos días. 23, así que sí, nos quedan una semana, 8 días, 8 días. Estamos sumedidos en un eterno domingo. Cuando dijiste, nos quedan, digo, ahí va. No sé qué se pasa. No, mujer, yo porque tengo la... Espero que tenga el calendario delante, porque yo... Yo así, porque lo tengo aquí, porque si no, tampoco. Pues ahí está. O sea, Zayla, qué rico haber hablado contigo hoy, que si pudiéramos nos quedábamos mucho más rato, pero bueno, llevamos. Un placer. Pienso que acabamos todo lo que teníamos que haber abordado. Yo espero que los que lo hayan visto y los que lo estén viendo en grabación lo puedan aprovechar y disfrutar mucho, tanto como yo. Así que te agradezco un montón, Zayla, este rato acá. Gracias, de verdad. Y nada, nos cuidamos. Gracias a todos. Un besote. Chao, chao. Gracias. A cuidarse. Chao.